Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra Medina. Para las personas que van llegando a este canal, te invito a que te suscribas, deles like, compartir y por aquí abajito te estaré dejando mis redes sociales como Instagram y TikTok para que me vayan a seguir. En este tema, como verán, voy a hacer limpieza de mi refrigerador, perdón, que ya es hora de hacerlo porque ya en estos días voy a ir a mi mandado. Entonces, espero les guste este video. Entonces, comencemos. Lo primero que yo hago es agarrar un trapo, este, un fabuloso y empiezo a sacar lo que ya no sirve adentro del refrigerador. Como hay productos que se echan a perder muy pronto, entonces yo lo que hago es primero agarro los productos que voy a utilizar y después empiezo a lo que viene siendo limpiar mi refrigerador. Perdón, espero les guste este video y pues aquí empezamos con el video de limpiar mi refrigerador. ¡Gracias! 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 Yo pongo todos los productos en esta parte. ¡Gracias! 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 Las cosas que realmente ya no, perdón, las que no voy a ocupar, pues las tiro. Lo que yo hago es agarrar un cuchillo de estos, se los pongo aquí y le doy con la orillita del refrigerador. ¡Gracias! 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 Vuelvo a lavar lo que viene siendo el trapo. ¡Gracias! 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 Y solo los productos que van en esta parte Después me paso a lo que viene siendo la parte de abajo Las voy a quitar de aquí Porque no van a alcanzar a ver O dejen bajar el tripié mejor Ahí Ahí Un acomodo Un acomodo Así es como yo lo limpio Ustedes si viven en la parte de México lo pueden limpiar pues bien Sin embargo aquí pues no puedo echar agua No Y ya está. Entonces yo te pongo el clamato, la ranch. Déjenme lavar esto porque está lleno de miel. Y ya se falta la mayonesa. Y ya se falta la mayonesa. Y ya está aquí, en este molde, para que no esté turbando el malata. Y también limpiamos la parte de abajo. Y ya está. 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 Después de que ya tenemos limpio esta área, lo que yo me voy a enfocar es en lo que está adentro de aquí. Y ya está. Las voy a ver si se puede retirar un poco más para que alcancen a ver. Ahí está. ¿Se acuerdan que les dije que hice ceviche el otro día? Que ya está la receta en este, ahí en el canal. Entonces, pues a mí me quedó mucho. Ya esto ya no sirve. Al tercer día que queda así, pues lo tengo que tirar desgraciadamente o drásticamente, como ustedes quieran decirle. Pues ya no sirve. Entonces, para que lo tengo aguardado. Igual pasa con las fresas. Si se pueden ver, están echadas a perder. Si ya no las duraron una semana ahí y ya no le das uso, pues se echan a perder realmente. Yo digo que cualquier fresa aquí, donde viva, donde sea, se van a echar a perder. Igual las espinatas. ¿Qué? ¿Qué? Allá hay otro, nada. Ay, José, un poco más. ¿Te dio un poco? Sí. Nada, ahí se ponía. ¿Qué es eso? Aloe vera, si tú te quieres limpiar tus, todo lo de adentro, si ve muy bien eso. O sea, compro cosas que realmente a veces me las uso. Los chiles jalapeños, hay dos moldes. Entonces, lo que yo voy a hacer, vénganse para acá ahora. Eso. Eso, les había dicho en un video que lo iba a tirar. No he tenido tiempo, mi hijo se me enfermó. Entonces, no he podido tener tiempo en tirarlo. Pero ya le dije a mi esposo que este fin de semana lo hagamos. Porque realmente, pues, se estorba. Y les quiero realmente hacer un has-tour realmente sin eso ya. Sin tirar todo lo que ya no necesitamos. Esto lo voy a tirar porque, pues, prácticamente ya no me va a servir. Entonces, yo aquí voy a dejar los chiles jalapeños. Miren, no está lleno. Estaba casi a la mitad. Pero, ya no se lo van a tomar. Mis hijos son de las personas de que hoy comieron, ya mañana ya no. Les decía, es que estuve como dando el tripié porque lo tengo en la mesa. Pues, prácticamente en el suelo, pues, ¿no? Entonces, lo pongo en la mesa para que ustedes os sirven más. Un poquito más al fondo. Este refri, la semana antepasada le di limpieza profunda de, ¿cómo se llama? De lavar las cosas que están adentro. Pero, se me cayó el otro día, Jamaica. Entonces, pues, voy a tener otra vez que lavarlo. Por lo general, chicas, yo el refri lo lavo una semana, bueno, le doy la limpieza a lo que viene siendo el trapo. En esta zona no está tan sucio, pero cuando no se me mancha o algo así, le doy una semana con el trapo. Una semana lo limpio. Y aún no he ido al mandado. Pero, si quieren que yo les grabe como voy al mandado realmente, pues, déjenmelo saber. Y yo les haré ese video en los comentarios. Yo sé que tenemos pocos suscriptores, pero para que mi canal siga creciendo, recomiendaselo a alguien, una familia, alguien cerca de ti. Compartan mis videos para que mi canal siga creciendo un poquito más. Ese es el comienzo. Vienen muchos proyectos en mi vida. Vienen colaboraciones con una persona muy especial para mí. Si me estás viendo, Cristal, yo sé que tenemos un proyecto muy grande. Que yo de corazón te dije que yo quería hacer un proyecto contigo cuando yo fuera a México. Espero que se cumpla mi sueño, pues, hacer esa colaboración. Por eso mismo estoy ahorrando, aunque no trabajo. Ya voy a empezar a trabajar, chicas. Ya me voy a dedicar a trabajar porque eso de no trabajar aquí es muy complicado. Y este, estoy ahorrando de lo... Cuando cuido a mis sobrinas, mis perronitas, las cuidé este fin de semana. Toda una semana prácticamente. Entonces, mi cuñada me paga a mí. Y este, yo de ese dinero, yo ahorro. Yo ahorro, chicas. Porque mi ilusión es hacer colaboraciones con contigo, Cristal. Y con muchas... Si se me hace el presente de con muchas más personas, muchas más personas. Pero sí, esa es mi idea para ahorita. No este año. A lo mejor no van a ver este año, pero para el próximo año, si Dios quiere y nos presta vida, a lo mejor sí. Sabes, amiga, que gracias por todo. En este video te voy a agradecer por haberme ayudado más que nada. Por decir, haz videos, vlogs. Vamos poco a poco. Ya vi que mi esposo sí, en este clip, o en este video, o el otro que ya tengo, uno que estoy editando para que lo vean mañana miércoles, este, 4 de mayo. Este lo voy a subir hasta el viernes de mayo de 2022. Entonces, ya vi que a lo mejor no le va a gustar salir en la cámara y así como yo lo estoy haciendo ahorita, que grabar y hablar frente a la cámara. Pero sí, ayer, sí se vio un poco de su voz. Mira, muéstrale esto, muéstrale el otro. Como que ahí vamos poco a poquito, vamos en proceso. No es fácil, no es fácil de la noche a la mañana conversar a una persona. Y espero y me entiendan. Entonces, espero y me comprendan, que me gusta a veces platicar. Les tengo otro nuevo video, un ratito más lo grabo. Porque realmente yo ayer hice limpieza en mi casa, en mi, donde yo vivo. Ese es el video que les tengo por mañana. Espero y vayan y lo chequen. Y lo, si les gusta, pues que les den like. Y más que nada, pues que compartan para que mi canal siga creciendo. Yo sé que no es de la noche a la mañana, como les repito una y otra vez. Pero voy iniciando en este canal. Y pues más que nada, pues continuemos en lo que viene siendo mi labor de limpieza. Como yo limpio mi refri. Y después de ahí, parece que mañana voy a ir al mandado. Entonces yo mañana les grabo el procedimiento que yo hago para ir al mandado. Pero, otro, antes de que empiece a limpiar otra vez mi refri, otro lo que les voy a decir es que a lo mejor no me van a ver cuando yo bajo mi mandado y lo meto a mi casa. Porque donde yo me estaciono es muy retirado y yo camino mucho con muchas bolsas y no puedo el teléfono estar grabando. Pero si cuando llegue a mi casa le voy a poder poner mi teléfono por ahí para que vean cuando yo llego a dejar mi mandado. Y yo doy como, no le enmiendo, cuatro vueltas. Por eso ando en urgida y pues ojalá y mis sueños se me cumplan muchos. Si este año no se puede, pues no. Pero primeramente mi Diosito, mi papi Dios me va a ayudar. Yo sé, confío mucho en él. Siempre está en mis pensamientos. Nuestro Padre Dios, aunque no vaya a la iglesia, pero siempre está en mis pensamientos. Lo llevo en mi corazón. Y espero pues tener una casa aquí donde yo vivo en Colorado. Tener una casa porque no es fácil, chica, estar rentando departamentos. A veces los estacionamientos bien lejos se roban cosas. No, es muchos problemas vivir en un departamento. Tener problemas con tus vecinos. Y no te digo que son problemáticos, sino que no les gusta el ruido de los niños. Entonces tener problemas por ese tipo de, pues a forma de los niños. No vamos a hacer nada si una persona tiene hijos. Y este, pues ojalá y mis proyectos se me cumplan. Y pues que más seguimos en el procedimiento de limpiar mi refresco. Y me entiendan. Chicas, antes de continuar, perdón que les interrumpa. Antes de continuar, les dije sobre mi amiga Cristal. Les voy a dejar por aquí, en uno de aquí, su canal para que vayan y la sigan. Y se suscriban. Y les digan que van de mi parte. Y pues, este... Pues ella es un poquito más de contenido de vlogs. Y donde yo soy de mi tierra, de Tepic. Y para que vayan y la sigan. Para que crezca un poquito más su canal. Espero y... Este... Vayan de mi parte. Les diría que van de mi parte. Y pues, vamos a continuar a limpiar el refri. Ella va a recoger la basura. No, tú vas a recoger la basura y ella va a recoger lo demás. La ropa y todo eso. Eso es lo demás. Y en esta parte. Y así voy a usar jabón. Es más, les voy a mostrar como me lo dejó la jamaica. Se me tiró. Y así es como yo lo tengo. 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 Y así es como lo tengo. Y así es como lo tengo. Y así es como yo 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 lo tengo. ¡Ah! 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 ¿Esto es en una cámara o no sé? ¿Eh? ¿Esto es en una cámara o no sé? ¿Para poner en una cámara? ¿Alfón? ¿Aquí? ¡Ahí! ¡Gao! ¡Ey! ¡Ahí! ¡Gracias! 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 Ya que tenemos esto lavado, pues a continuación lo que yo voy a hacer es meterlo al red. Para poder acomodar lo que va aquí adentro del red. ¡Gracias! 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 Después de ahí, pues lo que hago yo es quitar lo que viene siendo aquí, miren. Déjenme desbajar un poquito más, ok. Esto lo acomoda. Ahora, pero yo me voy a ponerlos a lavar. Y de los otros lados igual. ¡Gracias! Las voy a volver a poner aquí. ¡Gracias! 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 Ya que están lavadas, lo que voy a hacer yo es poner otra vez la verdura y la fruta, entonces yo las voy a dejar aquí. Y empezamos a poner lo que viene siendo la fruta, aquí vamos a poner lo que viene siendo la verdura, la fruta no la pongo aquí. ¡Gracias! 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 ¡Qué pasión! Y ya está. 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 ¡Gracias! 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 Voy a necesitar una mejor 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 Voy a necesitar una mejor